Vamos a ver lo que ha ocurrido, lo que ocurrió ayer en el momento en el que Bianchi, el piloto de Fórmula 1, se estrelló con la grúa que sacaba a otro monoplaza del trazado de Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El piloto francés sigue en estado crítico mientras aumenta la polémica sobre la seguridad en los circuitos. Vuelta 44. El coche de seguridad sale a pista. ¿Demasiado tarde? ¿Vistas las consecuencias? Sí. Dos vueltas antes, Bianchi trazaba perfectamente la curva, pero el coche que iba detrás, sutil, se iba contra las protecciones. Al completar otro giro y cuando están retirando el primer monoplaza, sucede el accidente. La tragedia es un cúmulo de mala suerte, pero el protocolo marcado por la Federación Internacional de Automovilismo se sigue al pie de la letra. Este hombre es el director de carrera. Él, según su criterio, es quien decide cuándo sacar el coche de seguridad, las banderas amarillas o las rojas para parar la carrera. En este caso interpretó que le daba tiempo a retirar el coche sin peligro. Se equivocó y más viendo las condiciones meteorológicas. Lo que está claro es que la tragedia ha venido rozando los circuitos una y otra vez. A Liuchi en el 2007 le sucedió algo parecido con el coche de seguridad ya en pista. Sumaker en el 2003 también estuvo cerca, lo que demuestra que este protocolo tiene que ser revisado porque la seguridad de los pilotos no puede depender de la suerte que te dan o te quitan unos centímetros.